En la línea telefónica, licenciado Bernardo Morales, titular de la Comisión Estatal de la Unidad Cananea. Bernardo, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Al contrario, Yasmin, el gusto es mío. Siempre a tus órdenes, dispuesto a traer los pormenores referente al tema del agua y agradezco siempre a tu equipo de trabajo que presente y entusiasta para llevar información fidedigna y calientita a la comunidad, Yasmin. Así es. Oye, ahorita hace escasa una hora, inauguraron el módulo que está aquí subiendo rumbo a la roca. Es correcto el módulo de la Campestria Oriente. Pues muy contento, la verdad, Yasmin, por ir creciendo en buenos términos en la Comisión Estatal del Agua. Pues nos hemos preocupado por dar un mejor servicio, tanto en el tema del agua, en la infraestructura, pero también en nuestros módulos de percepción, de bueno, recepción de cuentas, ¿no? En este caso de los usuarios. Y pues nos aventuramos a que la SEA tuviera ya sus propios módulos. Y en este caso, pues ya tiene una gran ventaja de que no vamos a pagar renta. No estamos pagando renta en nuestro módulo propio y a la altura de las necesidades de esta colonia de Campestria y todos los alrededores. La gran ventaja que tenemos, Yasmin, es que es un módulo propio, al cual quiero agradecer también al presidente municipal, a los regidores que nos han entregado incomodado a todo ese terreno y sobre todo, pues que es en beneficio de la comunidad, Yasmin. Oye, qué maravilla, qué maravilla. La verdad, lo veo con muy buenos ojos. A mí me queda aquí, a tres calles, digamos, está en corto para todo este sector y pues también para poder ponernos al corriente que urge también esa parte. Yo creo que sí es una sinergia de tanto la autoridad como de las autoridades, de la sociedad y de nosotros responsables, pues tener todos los medios al alcance, pero también como ciudadanos, que es la invitación que les hacemos, que se acerquen a nuestras oficinas, a nuestros módulos para llegar a una solución favorable en todos los términos. Primero, con los que no están regularizados, para regularizarlos. Los que están regularizados y traen atrasos, pues tratar de solventarlos. Y los cumplidos, pues agradecerles esa confianza y cada vez acercarnos más hacia ellos para que tengan disponibilidad de hacer su pago oportunamente y con tiempo y sin ningún problema. Excelente, muy bien. Pues algo que deseas agregar, Bernardo. Yasmin, decirte que seguimos trabajando puntualmente en el trazo que nos dieron en instrucción del plan de justicia para Cananea, donde se ha visto mucho movimiento ya, de hecho, en las oficinas. Fue el motivo porque abrimos el bóbulo antes de lo que teníamos planeado, porque enfrente de la CEA ya están trabajando, levantando el pavimento, les van a meter tubería nueva, aprovechando que ya están en el cambio de la Casa de la Cultura a la plaza. Entonces va a haber molestias por parte de los usuarios, que es por eso que les estamos dando esta alternativa. Recuerden que viene el cambio para Cananea, todos los cambios son buenos, pero también recordarles y reenforzar esta situación de que tengan cómo almacenar agua, porque los días que falte agua, pues podremos mandar la pipa, podemos ver la forma de surtirles agua, pero sí queremos que el ciudadano tome precaución y cuidado y tratar de causarle las menos molestias posibles, Yasmin. Muy bien, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y enhorabuena, la verdad que excelente, excelente este módulo, nos va a quedar aquí en corto. Muchas gracias. Gracias.